¿Qué es la sesión municipal del consejo de Pérez Celedón? Debido a deslizamientos específicamente en la cuenca del río Quebradas. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, los regidores han informado que precisamente de este punto es que se cacta el agua para abastecer principalmente a los distritos más grandes del cantón como son San Isidro del General y Daniel Flores con agua potable. La situación acá es que hay informes que se vienen tramitando desde hace varios años y en agosto de este 2022 se hizo un nuevo recorrido en la zona para conocer específicamente cuál es la situación. Personal del área funcional de Cuencas Hidrográficas y de la Unidad de Gestión Social y Participación Ciudadana de AIA en compañía de funcionarios del Departamento de Aguas de la Región Brunca y el Departamento de Catastro de la Municipalidad de Pérez Celedón programaron y realizaron la inspección de campo al sitio de ocurrencia del deslizamiento. Precisamente este mapa, como pueden ustedes observar, muestra siete puntos importantes acá, donde algunos de estos deslizamientos todavía están generando la caída de material y otros que se mantienen totalmente en pausa. Ese es uno de los puntos que se trató precisamente en este informe que se brinda por parte de las autoridades. Y es que precisamente uno de esos siete puntos es este que podemos apreciar acá, donde ustedes ven la cantidad de material que se está desprendiendo y el temor es que esto vaya a caer sobre la quebrada lapisota que viene a alimentar el río Quebradas, que es de donde se abastece el servicio de agua potable, como se los mencionaban. Acá se puede observar unas dimensiones de aproximadamente 35 metros de largo, 30 metros de ancho y unos 25 metros de profundidad, pero que además las paredes del mismo y el material acrilloso que lo conforma no se encuentran estables, por lo que eventos como sismos, también precipitaciones, el exceso de lluvia que también hemos tenido durante los últimos días está generando la gran cantidad de desprendimiento de material, como también podemos observar en esta imagen que fue facilitada precisamente por ese informe que vemos que ya está desprendiéndose gran cantidad de material. Por esa razón, anoche en el Consejo también se dieron dos informes de la Comisión de Asuntos Ambientales, uno que va dirigido a solicitarle a la Comisión Nacional de Emergencias que un experto, un geólogo, realice una visita a la zona y presente estudios pertinentes para conocer cuál es la realidad que en este momento se tiene y si es necesario una intervención. El segundo dictamen iba dirigido a que se programe una sesión especial donde precisamente se brinde una explicación de todo este estudio que se brindó por parte de las autoridades. De esto habla el regidor José Luis Orozco, quien presentó y que forma parte de esta Comisión de Asuntos Ambientales. Y es muy serio para esta ciudad, yo creo que no podemos esperarnos 5, 10, 20 años a que ocurra una tragedia, que ese cantón se quede sin agua, ya sabemos lo que pasa allá en Los Gemelos, con el acueducto Chiripón y la espera que hemos tenido. O para que suceda una desgracia ahí, un terraplén, un deslizamiento, haya una cabeza de agua y tengamos que pagar las consecuencias de la inacción o la inoperancia. Lo que Don Queren nos dice es muy serio, dice que hay una fractura en un terreno, hay una finca. Con ello, lo que se pretende es tanto esa solicitud que mencionábamos a la Comisión de Emergencias, como también esa sesión, debido a lo que ellos dicen es una urgencia, por la gran importancia que representa la cuenca del río Quebradas. Es que realmente yo quisiera que la gente tenga conciencia de que esto es muy serio, de que esto es urgente y que no podemos esperar más, que hay que hacer algo y que a ese consejo le corresponde actuar. Porque si no, vamos a ser responsables. Y creo que hace falta eso. Hay otro dictamen para que además de eso, Acueductos venga y exponga eso. Yo creo que esa finca, además, hay que cambiarle el uso del suelo, que es un poco complejo y es más fácil permutar esa propiedad con algunas de las propiedades que tiene la municipalidad, producto del 10%. Y ojalá Fudeviol pueda atender esa finca, reforestarla y cuidarla. Esa es una parte de fallas geológicas, dos o tres fallas hay ahí. Cae material de ese deslizamiento que se está viniendo, poco a poco cae a la quebrada y lo que está es ensuciando el agua, ¿verdad? A ellos les han llegado ya reportes de esa situación y lo más preocupante no es que se ensucie el agua, es que se venga todo ese terraplén, ¿verdad? Y que se quede gran parte de San Isidro y Daniel Flores sin agua. Y es que esto no es... Y es que en este momento el servicio de agua potable, debido a la gran demanda que se tiene, también el Instituto Costolicencia de Acueductos y Alcantarillados está trabajando en un proyecto de ampliación del acueducto. Recordemos que precisamente en semanas anteriores, abril, para ser exactos, funcionarios del AIA se presentaron también al Consejo Municipal para informar que en ese proyecto faltaba un 2% de las obras. Y ese 2% representa unos trabajos importantes que se tendrían que hacer en el lugar para resolver todos los problemas de agua potable que se tienen acá. Pero eso, 2% aún no se sabe cuándo se podría estar concluyendo porque son trabajos importantes que se tendrían que estar haciendo en el sector específicamente. En esta ampliación, el AIA estaría invirtiendo 5.819 millones de colones. Esto como parte de un proyecto que está concretando la unidad ejecutora del Banco Centroamericano de Integración Económica. Bueno, teniendo en cuenta toda esta información, ahora lo que queda pendiente por parte de los regidores será la respuesta que reciban por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. Sí estaría aportando este profesional para que se elaboren esos estudios pertinentes y también definir una fecha de cuándo se podría estar programando esa sesión, donde se trate ya concretamente los detalles de este informe que hemos mencionado. Así que Johan, esta es la información, parte de las decisiones que se toman a nivel del gobierno local acá y que son de suma importancia para la población. Continúa usted con más noticias acá en el estudio principal.